Música Es verdad que ayer compartí mi tiempo con otra mujer Pero no fue por amor, fue tan solo pasión Discúlpame si destrocé sin querer tu ilusión Fue tan solo un error, no te quiero perder Fue tan solo un error, no te quiero perder Aquí mujer moriré de pie esperándote Es cuestión de orgullo, es cuestión de fe Aquí mujer moriré de pie esperándote Este amor que sentimos no se puede perder Aquí mujer moriré de pie esperándote Aunque tardes un siglo para volver Antes que te vayas déjame decirle que en mi corazón Guardaré para siempre nuestra historia de amor Discúlpame si sientes que se me quiebra la voz No le pides a nadie, he llorado de amor No le pides a nadie, he llorado por vos Aquí mujer moriré de pie esperándote Es cuestión de orgullo, es cuestión de fe Aquí mujer moriré de pie esperándote Ese amor que sentimos no se puede perder Aquí mujer moriré de pie esperándote Aunque tardes un siglo para volver No le pides a nadie, he llorado por vos No le pides a nadie, he llorado por vos